Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy como pueden ver detrás de mi tengo a Kissy Missy real Y es que ha salido un nuevo video chicos en el canal de Mob Entertainment de los creadores de Poppy Playtime Y ya nos han dado un adelanto de lo que se viene en Poppy Playtime capítulo 3 Nos van a dar algo de contexto de que pasa con los juguetes pero en la vida real Porque yo ese Kissy Missy que veo acá no lo veo como en el juego chicos sino lo veo como si fuera en la vida real Así es que tal vez esta historia no es un juego y si es cierta No lo sé chicos vamos a ver este VHS nuevo que se acaba de filtrar y vamos a reaccionar a él Comenzamos chicos dice la cinta contiene material de archivo inesperado por destrucción de terceros Ok quien ha destruido parte de la cinta no lo sabemos Después dice Playtime Corporation entrenamiento de empleados guía de reubicación de cuerpos gigantes Hola paso 1 recuperar al gigante del almacenamiento B Ok ahí van a recuperar un gigante A ver vamos a ver Chicos esta super oscuro este video Ok Se vieron muchos juguetes pequeños y vean ahí esta Kissy Missy Es Kissy Missy porque se ve mas rosa que azul Oh vean eso es gigante definitivamente es gigante Oh vean y atrás se ve Mommy Long Legs Y también el gusano pero esos si están tirados no se si los alcanzaron a ver Ahorita le vamos a ir poniendo pausa Paso 2 mantener de forma segura al gigante Ok mantenerlo como asegurado algo así Lo amarran en una tabla chicos Y vean ahí Ah atrás se volvió a ver Mommy Long Legs eh Aquí están los pasos para asegurar al gigante de como amarrarlo Para que no se suelte Paso número 3 Cargar al gigante en el tren Ok van a cargar al gigante al tren chicos Vean las máquinas Ahí están los trabajadores también Ok eso se ve demasiado real eh Después nos aparece paso 4 Consulte el manual de cuerpos mas grandes para planes de contingencia Ok ok consultar el manual Dice afloje las correas que atan al gigante Como que afloje las correas que atan al gigante Por que aflojarían las correas que atan al gigante Alguien modifico eso No se deberían de aflojar las correas que atan al gigante Informar al conductor de la ruta prevista dice Paso 5 Ok aquí se ve la parte del tren Pueden ver también parte del código no Del código que usábamos para activar el tren Vale ahí va el tren a toda velocidad Va a chocar no me imagino Paso 6 Suelte las correas que atan al gigante Pero antes decía otra cosa Esperen A ver chicos he tenido que poner pausa Porque se quita super rápido Y el paso 6 era vigilar al gigante durante el tránsito Pero alguien lo modifico Y puso Suelte las correas que atan al gigante Alguien ha modificado todo chicos Para que los trabajadores hicieran lo que no debían hacer Paso 7 Soltar las correas No 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 Alguien hizo todo mal Alguien hizo todo mal Suena super fuerte esto Suena super fuerte chicos Siento que me va a espantar Siento que nos va a espantar en cualquier instante Que paso Que paso Que paso Oh no no puede ser Kissy Missy se ha soltado O lo han intentado soltar Y vean ha acabado con los trabajadores No Falta material de archivo dice No me lo creo No chicos Y ahí acaba Chicos y así es como acaba Este VHS Que han adelantado Del capítulo 3 De Poppy Playtime Esperen que no lo vamos a dejar aquí Necesito que le demos pausa En cada parte nueva chicos Porque la verdad es que está bastante interesante esto Así es que vamos a ver Que ocultan por ahí En cada pantalla de este video Que la verdad estuvo cortito Pero muy muy interesante Pensé que esa Kissy Missy Nos iba a espantar en un instante Muy bien chicos Vamos a enfocarnos en las imágenes Ok Aquí se ve del fondo La máquina Ahí se ve muy apenas Como están colocando a Kissy Missy Y vamos a ver cada parte De la que nos aparece por aquí Aquí recuerdan que es la guía Donde nos está diciendo Cómo se tiene que transportar un gigante En este caso Bueno Kissy Missy chicos Yo no me imaginaba Que eso iba a pasar Pero bueno Le voy a dar más luz al video Porque está muy oscuro Y vamos a ver si podemos alcanzar A ver cositas chicos Cosas escondidas por ahí Puede haber Puede haber Ok Comenzamos Súper oscuro chicos Pero ahí ya se ven algunos juguetes Vean ahí se ven algunos juguetes Aquí en el suelo Podemos ver a Bunzo Bonnie También tenemos Al lado del zorro O del gatito Este Al perro gusano Chicos Puga Pilar Creo que se llamaba Yo soy malo con los nombres Ustedes ya lo saben Vamos a continuar viendo Qué más tenemos por ahí Había otro Bunzo Y esta definitivamente es Kissy Missy Definitivamente sí Y no veo nada No alcanzo a ver Ok 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 Aquí se prende la luz Y ahora sí Al fondo Mommy Long Legs Y Puga Pilar Pero ya de un tamaño considerable No gigantes Pero sí Bastante grandes La verdad Podemos ver Más de esos juguetes Por ahí en los estantes Algunos botes de basura También Y fuera de ahí No veo nada anormal Si ustedes ven algo Que yo no vi Por favor Déjenlo en comentarios Ya llegamos al paso Número 2 Y aquí es donde lo tienen Bien amarrado Vean es 1, 2, 3, 4 chicos Son 4 las cuerdas Que le ponen A Kissy Missy Y aquí tenemos los pasos En este instructivo Nos aparecen En la parte de arriba Los materiales Que debemos tener Para amarrar un gigante Obviamente necesitamos Un gigante Dice aquí Necesitamos 2 de estas 2 de estos ganchitos Yo creo que son Para las manos O las piernas Después 4 cuerdas Que se le ponen En frente al gigante Y una tabla Donde se le acuesta El siguiente paso Es acostar el gigante En la tabla Ponerle los ganchos En las manos Y por último Todas las cuerdas Con sus cinturones De seguridad Así es que Si ustedes quieren Amarrar un gigante Ya saben que se necesita Espero que nunca ocupen Amarrar un gigante La verdad Vamos a continuar chicos Paso número 3 Cargar al gigante En el tren Y ahí es donde vemos Que utilizan una máquina Y vemos 4 trabajadores Uno pasó rápidamente Hacia el lado derecho Dos están verificando Cómo se maneja la máquina Y uno está aquí Atravesado en la cámara Chicos Ok Tenemos ahí la máquina Una de esas máquinas La utilizamos No sé si se acuerdan chicos En uno de los gameplays Ok Después tenemos aquí El paso 4 Que en realidad Nos empiezan a cambiar todo Eso de aflojar Las cuerdas del gigante Era pésima idea Y no sé por qué Se les ocurrió hacerlo Y vean Ahí todavía tiene 1, 2, 3, 4 En este paso Todavía Kissy Missy Se ve completamente asegurada No sé en qué momento Los trabajadores Le aflojan O le quitan Las cuerdas chicos En sí ya está aquí Arriba del tren Podemos ver ahora sí La parte de adentro Del tren Que ya está avanzando Y aquí como les decía Está el código Este código Fue el que pusimos También En uno de los gameplays Que también estuvo Bien complicado eso chicos Pero sí lo logramos hacer Y era para poder lograr Que el tren avanzara Así es que Ahí está avanzando Aquí vamos a ver Cómo pasa el tren chicos Súper súper rápido Ahí podemos ver Cómo todavía va amarrada Y va a toda velocidad Ahí no hay quien la soltara Solamente que ya le hubieran Aflojado las cuerdas Me imaginaría Que pudiera soltarse Pero no se ven tan flojas La verdad Y después de esa imagen Ya O sea no hay nada más Se puso todo oscuro Y simplemente aparece Ya el tren frenado Y dos de los cuatro trabajadores Eliminados completamente Y ha sido Kissy Missy Definitivamente Porque está toda manchada Chicos Ahí de los dientes Ni modo que no haya sido ¿Verdad? Ni modo que no haya sido Ella fue chicos Y se pone ahí como Que yo no fui Yo no fui Ni que Es como cuando un niño Se come una dona chicos Y dice que no se la comió Pero está todo embarrado De chocolate O de azúcar Pues aquí Kissy Missy Igual Ni modo que diga que no fue Está toda embarrada Así es que Yo creo que la mala Del siguiente capítulo Nos están adelantando Que va a ser Kissy Missy.exe Una cosa así Chicos Ustedes que opinan De este video ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Qué vieron que yo no vi? Díganmelo en comentarios Y hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado este video No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Mega importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Muchísimas gracias chicos A todos por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy Voy